Todos estos lancas y el otro la otra, están enfrentados, ¿vale? Cada uno tiene una pregunta. Entonces voy a dividir por Gokus y Vegetta. Que no hay un equipo, ¿sabes? Y entonces consiste en cuando yo diga onda vital, tienes que lanzar la bola y tirarla y mover esa bola de fútbol al otro campo. Ahora la pondré encima de cono, de banco, pa que quede mejor. Entonces no podéis lanzar hasta que yo acabe la frase, la palabra, onda vital. Y ya iré diciendo variante y de este rollo, ¿vale? Entonces. Gokus, Gokus, Gokus. Gokus. Gracias. 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 Marga el lunes… …el lunes próximo… …el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Está listo o no? ¡Bien, bien! Bueno, da igual. Atentos. Otra. Y tal. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ey! 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 ¡Gol! ¡Los 4 ¡Bien! ¡I Straw! 3 ¡Cállate! 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 ¡Vále! ¡Vále, Sub! ¡Vále, Vále, Sub! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vistoriano! Digo los números, el que diga, si venga, coge la bola, vuelve, el número tiene un número. Y la tercera sale, coge la bola, vuelve, y viene. ¡Hay que dar, no! ¡Hay que dar, no! ¡Vistoriano! ¡Vistoriano! Digo, por ejemplo, los números, los dos números que he dicho de cada equipo, y tienen que tocarse a los dos antes de tirar. ¿Vale? La bola, ya que venga, vamos. ¿Habéis pillado? ¡Habéis pillado con pañuelitos! ¿Habéis pillado? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero con una que crece! ¡Pero con una que crece! ¡El 3! ¡Y qué, y qué, y qué! ¡Cur prompted! ¡Só Virrup! ¡No quiero cambiar el Sainte! ¡No, que sea! ¡Eh! ¡Me cara! ¡Vivat! ¡Pero con otra cara! ¡Recruite! ¡Gracias! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Negas, no! Noce, y tre y uno. ¡Ai, como el pecho! ¡Ishiro! ¡No, no! ¡Uriera! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Venga una más, una más, una más Alberto, venga! ¡Seis! 6, 9, 7, 8 ¡Corre!